Marielena Adores, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas. Cuéntame cómo fue para ti este gran personaje de la reina Victoria en Venganza. ¿Qué significó para tu carrera? Mucho, mucho porque pocas veces he sido villana de verdad. Creo que en 23 o 24 novelas que he hecho solamente he tenido dos personajes de mala, pero esta realmente era la mala. Cualquier actriz quiere un personaje así. Para mí fue un placer y un orgullo poder representar a Victoria Piedradita. Cuéntanos, ser mala, ¿qué significa para ti? O sea, meterte en el personaje de una persona tan malvada que es capaz de pasar por encima de la vida de los demás. Es una terapia. Puedo hacer en la ficción todo eso que no puedo hacer en la vida real. A veces decía cosas que me gustaría decir, inclusive a título personal, y no es posible. Me encantó, lo disfruté. Yo diría que es más rico ser mala que buena. Bueno, el Club San Andrés fue como la casa de Victoria acá en Bogotá y realmente la casa de Emilia era al otro extremo, en una montaña donde grabamos que era congelado. Impresionante. ¿Cómo te fue con esa experiencia de estar en esas dos locaciones tan lejanas la una de la otra? ¿Y cómo te fue con el frío? Porque arriba en la casa de Emilia hace un frío terrible. Bueno, en todas las sabanas hace un frío terrible. Y quiero decirles que la gente que escoge las locaciones no se detiene el palito perfecto para escoger la más húmeda, a donde preferiblemente no entre el celular, además. Ustedes tal vez no lo saben, pero así como ser actriz, tiene una serie de satisfacciones increíbles, tiene muchos, muchos sacrificios. y la verdad es un trabajo duro. Eran 12 horas de grabación de lunes a sábado y a veces estábamos muy, muy cansados, con mucho frío y sin posibilidad de llamar por teléfono. Bueno, ¿qué te dice la gente de Victoria? ¿Te dicen algo en el centro comercial? Me dicen muchas cosas. Quiero decir que la ven mucho más de lo que dice el rating o de lo que parece, porque a donde voy me felicitan. El otro día estaba saliendo, llegando de Cali y salí por donde salen todos los pasajeros normalmente y estaban otras personas esperando a otros pasajeros y de golpe alguien gritó, te felicito, lo haces muy bien y se pusieron todos a aplaudir a la vez. Eso no me había pasado con ningún otro personaje, aunque debo decir que el público siempre ha sido muy, muy fiel y yo estoy muy agradecida con todos ustedes. ¿Cómo fue la relación con Margarita Muñoz, con Javier, con tantos actores, tan talentosos que tiene esa producción? Excelente. Margarita es una mujer con la cabeza muy bien puesta sobre sus hombros, es una excelente actriz y nos volvimos amigas. Con Javier fue muy malo el matrimonio en la televisión y demasiado bueno en la vida real, porque la verdad es un placer trabajar con una persona como Javier Gómez. Y debo decir que con todos mis hijos me llevé muy bien. Yo nunca he tenido rollos durante las grabaciones, pero eso era demasiado tiempo juntos y demasiadas escenas importantes y fuertes y ayudó mucho que había mucha empatía en la vida real. Bueno, ¿qué viene para ti ahorita? Termina Venganza al aire, ¿qué vas a hacer? Viajar, viajare, volare. Por ahora no voy a hacer nada. Estoy haciendo una obra de teatro que se llama Técnicas para Mar, muy bonita. Los invito, hicimos una temporada de tres meses y medio en Belarte y pues pienso que a finales de año haremos algo más, pero por ahora en televisión, stand by. Bueno, invitamos a todos a ver el gran final de Venganza. Los invito, los invito cordialmente a ver el gran final de Venganza. Ya que nos han acompañado hasta aquí, no pueden perderse el final.